Estimado Josecito Pardo, hemos compartido más de un remate, no solamente todos los de Igualas Hermanos, sino algún otro también. Hemos viajado juntos muchas veces, de manera que no puedo dejar de saludarte públicamente y de que expreses tu saludo también a la familia, a los amigos, a todos los que componen la firma. ¿Por qué ya ha sido el último remate del año? Y como le dije a Juanchi, se bajó la bandera 4 en materia de remate. Se pasó un año, parecemos que tras todas las decisiones que hemos tenido, los traspiés gubernamentales que tenemos y demás, y se pasó el año, la verdad que con mucho trabajo, con cada remate con un poquito más de Hacienda, con buenos valores, yo creo que estamos terminando el año con buenos valores, no solamente nosotros, sino las otras firmas cólegas también. Y bueno, ya estar pensando para el 2014, para el cuarto jueves de enero. Sí, esto es como le decía a Juanchi, es compartir con la familia una copa más, una copa menos, un pan dulce más, un pan dulce menos, pero en pocos días estamos ya empezando los remates de enero. Así que esto continúa, gracias a Dios continúa, y bueno, y gracias a Dios también que lo vamos a ir haciendo. También hablábamos con Juanchi, que esto es un gran engranaje, porque saludaba a la gente de Senasa, a la gente de acá, en fin, a los transportistas y a todos ustedes los representantes, porque obviamente si no fuera, si faltara alguno habría que reemplazarlo, porque con un engranaje menos la cosa no va. No, no, seguro que no, que no anda. Pero bueno, yo quiero también agradecerles a ustedes que nos han acompañado en cada remate, en cada evento que hemos hecho. Quiero agradecer también a la gente de Senasa, de allá de la zona mía de Tandil, a mis clientes, que siempre me han acompañado, que no es fácil traer hacienda acá a la sociedad rural de Azul, pero bueno, con buenos valores podemos traerlo. Y bueno, y nada, saludo a mi gente, a la gente de Vela, que, como es, porque yo soy de allá de Vela, por un motivo estoy viviendo en Tandil, pero bueno, muchas felicidades, que tengan todos un buen año, y bueno, y a seguir caminando, no queda otra. Así es, José, felicidad también para toda la familia. Bueno, muchas gracias y felicidades para ustedes y sus familiares también, muchas gracias. Chau, José. Chau, hasta luego.